... Lo que es el Songhai este... A ver si... Mira, tanto María Teresa como... Como... Como Washington están atacando a Songhai... A ver si lo matan y... Y no hace la victoria esa de mierda... Para que retroceden los idiotas... No retrocedáis, coño... A ver que hace la rusa... Viene a atacar con tanque... Para intentar quitarme... ¡Uy! Se ha metido en el agua con un tanque... Pues está muerto el tanque, ¿no? Ya lo sabes... Darío ha completado el propulsor para naves espaciales... ¿Ese es el primero o el segundo? Darío... Creo que era el primero... Ah, el segundo... No, es el segundo... Creo... O hay que hacer dos propulsores a lo mejor... No lo sé... Ya hemos descubierto la penicilina... ¿Qué quieres hacer lo siguiente? ¿Los helicópteros? Espera, a ver... Que estoy atacando a la ciudad... Pero ya no lo miro... Vale... De hecho... Se la quito la ciudad... ¿Cuál? ¿La del otro lado? Sí... No... No te da la paz... No te da la paz... Pues no lo sé... Pero le voy a joder un rato... Y además le voy a arrasar la ciudad... Me importa lo que hay aquí... ¿Dónde está la nueva... ¿Dónde está la nueva capital... De los rusos? ¿No aparece por aquí? ¿Dónde está? Está aquí... Es... Orenburgo... Orenburgo... No veo... Encima de Manila... De la ciudad de Manila... Cierto, cierto... ¿Ves? Y en Oren... Pues a ver... Voy a mandar un espía a Orenburgo... Para ver si tiene... Para ver si está haciendo... El cohete... Orenburgo... ¿Dónde está Orenburgo? No... A ver... Estoy ciego... Ok... A ver... El árbol... Aquí... Orenburgo... Sí... Necesitamos tanto ordenadores como ecología... Ponemos ordenadores primero... Vale... Que nos da el caza-reacción... Y el blindado moderno... Oh, no, 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 no... Espérate, espérate, espérate... Para el robot... Necesitamos... Tenemos... Balística avanzada y satélite... Lo tenemos ya hecho... Nos falta... Tu quieres hacer el robot ya, ¿no? Rápidamente... Tío, claro... Para... Fundirlo a todos... La robótica... Si hay que hacer ordenadores... Vale... Y el bombardero invisible, ¿qué? Y el bombardero invisible... Hostia... ¿Las Naciones Unidas? Tú... ¿Las Naciones Unidas? ¿Qué? Con la globalización... Que se puede hacer después de... Después de... Telecomunicaciones y tácticas de tal... Viene física de partículas y globalización... Claro, pero... La verdad... Nosotros no tenemos... O sea... En las Naciones Unidas solo se puede hacer... Si tienes todas... Si tienes cinco de esas... ¿No? ¿Cómo va eso? No lo sé... Ni idea... La verdad... Ahora lo veremos... Cuando pasen unos pocos turnos... No lo sé... A ver... Este... Que voy a empezar aquí a... Bombardear... Aquí a los... El tanque este que está en el agua... Este... Va a cepillarse ese tanque... Este se va a hacer lo mismo... Y este... A los caballos... Y viene otro acorazado también... A ayudar... El portaviones de las atómicas... Y a que se vuelva a su casa... A Cartagena... Coño... ¿Por qué te adelantan puntos tan... De golpe? Que estaba por debajo tuya en punto... Y me he puesto por encima... Eh... No lo sé... ¿Por qué has conquistado Moscú? Acepta sin dudar, tío... ¿El qué? El Dinamarca... Me ha dado 480 de oro... ¿No te da ciudades? No... Ciudades no... No le he propuesto porque pensaba que no iba a aceptar... Pero le he pedido todo el oro y me ha dado 480 de oro... Bueno... Pero bueno... Es que... Lo de Dinamarca me da igual... Están divididos... O sea... Me los cargo en 3 segundos... Sí... Son unos mierdics... Bueno... Me he bajado la felicidad un huevo por la mierda de las dos ciudades que estoy jodiendo... Una la estoy arrasando pero... Moscú me la voy a tener que quedar por cojones... Bueno... No hay más... Voy a bajar al tanque a tierra otra vez... Y voy a atacar a la mierda de que tiene que ir cerca... Venga... Siguiente turno... ¿Sabes? Bueno... Pues venga... Vamos a ver que pasa... Un castillo... Por aquí... La universidad... Voy a empezar a hacer universidades a saco para desarrollarnos rápidamente... Y el chino tío... Que nos va... A hacer... Hanoi me ha dado otro panzer... A ver que hace la rusa ahora... Hanoi te ha dado otro panzer... Hija de terra... Pues no... No hace mucho... Dar vuelta... Mira... Te ha puesto el otro tanque a huevo... Intenta huir... Ahí viene otro tanque por la izquierda... Acorazados salen del puerto de San Petersburgo... Van a morir... Buah... Ya te digo... Ya le jodo... No... No dispare... Ya le jodo yo el... Con Moscú... Jajaja... Coño... Ha nacido un gran científico... Un gran ingeniero... Ah... Bien... Eso te da mazo de producción... Oh... Y tengo un tanque en Ceuta... Nuevo... Pues nada... Vamos a llevarlo... A Moscú... Que hace falta... Cabina de nave espaciales alemana... ¿Esto para qué sirve tú? Eso es para hacer... También la nave espacial... Hazlo si quieres... No... Si ya la has hecho... Me ha salido en Berlín... A ver... Eso es... Pues eso... Eso sirve para montar la nave... En el... Del cohete... De la victoria científica... Pero... ¿Y dónde lo tengo que llevar eso a la ciudad? O sea... ¿Aquí? ¿La tengo que dejar aquí? No estoy muy seguro... Si... Creo que si... Te jodí un gran general... Jijiji... Un tanque se lleva a esa historia... Este... Barrido aéreo... Esto... Que se cure... Y que se cure... El almirante ya está a punto de llegar... Otro acorazado para la colección... Que se cure... Algo más por ahí... Que dice... Añadir a la nave espacial... Dice... Contribuyo poniendo una parte en la nave espacial de Alpha Centauri... La unidad se consumirá... Eso es... Para hacer la nave... O sea que le doy... A consumirla entonces... Vale... Ah... Vale... Ya se ha comido un sumio... Vale... Ah... Nos lo da por hecho... A los dos a la vez... Cojonudo... Tú... Está en Madrid... Ha salido en Madrid... Lo de... Eso... No sé por qué... Pero ha salido en Madrid... Da igual... Si... Nos da la victoria a los dos... Como somos... Aliados... Vale... Buti... Pues... Pues nada... Tú sigue haciendo piezas ahí... Voy a hacer... Pues más tanques... ¿No te parece? ¿O qué? Yo deberíamos de ir... Debería de ir a por... Intentar a ver si puedes atacar a... Al milón de abajo... O sea al otro... Al... ¿Cómo se llama? Al Asquia... Deberías de matarle... Si están estos... O sea al Asquia... Al Asquia no al otro... A Darío... O lo de la cultura... Darío... No pero... No... Tú dices Asquia... Tú dices Asquia... Te refieres a Asquia... No no... El de... Darío el de la cultura... No... El de la cultura es Asquia... O eso... Asquia... Eso es... Songhai ese... Songhai... Asquia... Si Darío será el siguiente... Como... Como haga otro... Lo que pasa es que... Todavía... Todavía he tratado de paz... Cuatro tío... Y luego Darío tres... María Teresa tres... Uff... Hay que tener cuidado eh... Es que todavía no puedo... Está el tratado de paz... Sabes... Ya... Bueno... Yo voy a seguir jodiendole... Por aquí abajo... A la rusa... Tengo títeres... Me parece... Sin necesidad... De que sean títeres... Por ahí... Me ha parecido ver algo... Uno... A ver... Lo que estoy pensando... Lo que no es títeres... No, no, no... O... 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 O me estoy... O me estoy despistando... Pero me ha parecido ver algo... Perlim... Sonorulú... ¿Dónde estás... Sonorulú... ¿Sabes? Turno... A Ginebra... Tres turnos... Vamos a comprar... Venga va... Paso turno... Y... Coño, ahora que pienso, ¿puedo comprar la delegación en Moscú? Uy Claro que puedes Lo que pasa es que si está con el puño no te vas a ver de mucho No, no, no tiene puño ya, por eso me ha dejado comprarla Ah, por qué, tú qué bien Voy a hacer una, yo qué sé, ¿qué hago aquí? Haz un trabajador, porque tienes que limpiar toda la radio reactiva Pues también, es verdad Ah, la de ballenas que tienes, claro, normal que te ha subido la felicidad Tienes todas las ballenas del mundo, ahí en Moscú No, no, pues tampoco te creas tú que me habías subido, ¿eh? Porque ballenas tengas una o tengas 15, te da más 4, no te da más por ballenas, ¿sabes? Ah, no, yo creo que sí Y yo tenía ballenas No, no, míralo Ah, solo si es un recurso nuevo, ¿no? Claro Pasa que como tengo varias ciudades, hasta que arrase, hasta que se termine de arrasar 6 turnos, tío, joder Hasta que se arrase en Novos y Birch Me tiene la infelicidad en más 6, positivo Pero bueno, mientras esté en positivo Vamos bien No creo que le quede Mucho recurso para hacer tonterías A ver Petersburgo Venga, pasa el nocturno Has pidido el tratado de paz Con Aschia Ya me la puedo merendar si quiero Pues ya sabes Venecia Y soy aliado No, a ver Uno indiferente A ver Bueno, deja que termine el turno Porque si no No me deja ver dónde está la unidad enemiga cerca ¿Quién me ha disparado al Al submarino? ¿Alguien me ha disparado al submarino? No me he enterado Bueno, es igual Vas a morir Señor acorazado O sea que no se preocupe usted Que tiene los días contados A ver Venga, que ya vienen refuerzos Joder, todos quieren algodón Y piel Necesito algodón y piel Vale Pues yo necesito ballenas Y más cosas Yo necesito más cosas Ballenas Tengo 10 Ballenas ¿Y qué más? Tengo oro Mármol O cítrico A ver que lo mire Espera Ballenas Cítricos Mármol Oro Joder Y eso Todo eso Te doy las 4 Te doy las 4 Y tú me das piel y algodón Y ya está ¿Seguro que no necesitas más cosas? Creo que no No me ha salido nada No sé Pongo, yo que sé Pongo trufas Ah, trufas sí me hacían falta Calla Trufas sí que me salió antes Vamos a ver qué pasa Te pongo Bueno, pongo yo mis 4 Y tú tus 3 A ver Claro A ver Pues tengo más 7 de felicidad Y no creo que me pongan negativo ¿No? A ver, acéptalo Que va Más 15, chaval Me ha subido Joder, a mí Tenía 20 y algo Y tengo 37 de felicidad Ahora Ya ves Y eso Me estoy arrasando una ciudad Bueno, esto va Va marchando ya Ya el miedo de Rusia ya Voy a por Aschia Espérate, no Espérate, espérate ¿Con quién está liado? A ver si la voy a liar Escucha Pégale con los acorazados Ya que los tienes curados Pégale a Yakust Y a Yaroslav Ese que tiene a la izquierda Adiós Que Persia Espera, espera Que Persia se ha liado de Aschia O sea que me tengo que preparar también Para luchar contra Persia No sé, al final me voy a llevar todos de golpe A ver Tengo Tengo tropas suficientes O sea que Por eso no hay problema Vamos a mover estos aquí De hecho De hecho De hecho Tengo bombarderos Aquí Que puedo usar Para matarlos A Murcia Vamos a llevar el bombardero A ver Eh, ¿qué quieres? ¿Qué haga? Con los acorazados Que pegues A las ciudades Que tengo a la izquierda Y a la derecha De Moscú Y las tomamos Las tomo yo Las tomas tú Lo que quieras Pero dime una Dime una Y concentro el fuego Mamón Pues pegaré a Yacuz Que está más cerca De donde Por donde vengo Vale A la de la derecha De Moscú Vale Y si me da Pues la pillo Bueno Vamos a ver Vamos a atacar Al mierda este Que me está tocando los huevos Mierda seca Vale Hombre Este ya no me llega Es que aquí Aquí me pegan Un, dos, tres Ah, no No me pegan Pues nada Ah, sí Sí me pegan aquí Pero no No, no No, venga Ya lo curaré después Bueno Bueno Yo no he jodido Los caballos Eso de momento Submarino Y el almirante Que ya va a entrar aquí En la zona De conflicto Vamos a empezar Vale Pues entonces aquí Vamos a construir Alguna Algún Tanque Vamos a hacer Un tanque Donde están los tanques La Catalina No quiere la paz No ha tenido suficiente Dice No puede haber paz Le gustan los fuegos artificiales Y quiere ver Quiere ver más Dios, tío Es que la que se ha liado aquí Hay una zona Que pone Lluvia radioactivo Por toda la zona de aquí Lluvia mortal Yo creo que eso No se arregla Ni con los trabajadores Chaval Sí Con los trabajadores Sale como un rastrillo Y entonces como que lo limpian No, claro, pero Lo otro está roto Lo otro no es lluvia radioactiva Es roto O sea Eso es que está roto todo El trabajador lo arregla Vamos a ver Si es capaz de arreglar El estropicio Que han liado aquí Y no te ha bajado La felicidad Por lo de la bomba atómica Tío No Yo creía que sí Yo juraría que Me hubiera usado tres Nada, mi población piensa Para eso están Coño Pues sí Debe ser Porque vamos A ver si llega mi espía A Orenburgo Que estoy deseando ver Si también hay que destruir A Orenburgo Porque están haciendo ahí La puta nave Vale Pues nada Pasando turno Pasando turno Ahora soy el trabajador Y le doy a que vaya Reparando la zona de La zona contaminada Lo único que tiene Unos caballos ahí A la izquierda Que lo mismo Me quitan los trabajadores Hijo Ahí va Oye, tú ¿Qué pasa? Que está Salve poderoso Bismarck Primer canciller De Alemania Y su feo cabrón Ahora ¿Sabes lo que podías Hacer ahora, Carlos? ¿Qué? Guardar la partida Por si acaso Hombre, ya sabes Que se guarda Siempre el autosave Ayer Estaba jugando En la partida Esta A la que te digo De Al Ranser Segundo Se fue la luz Y me jodió Tuve que darle Al autosave Que eran 4 o 5 turnos Antes No 4 o 5 Tampoco son muchos A ver Vamos a quitar esto Pero la guardo Tú tranquilo La guardo ¿Qué te iba a decir? Hay editor en el ¿En este? ¿En este? ¿En el Civilización? Pues si lo hay No lo conozco Lo mismo hay Lo mismo hay un editor Tío Puedes hacer una partida Chula aquí En plan Hostia, estoy gilipollas Se me ha olvidado hacer La guerra con Askia Da igual Si te pones en guerra En cuanto al ataque Sí Avanzo en un plis O sea No hay problema Por eso Pues es que solo Lo con Adiós Solo con los dos Que tienes ahí Adoran al rey Adoran al rey Adoran al rey Ay, me ha salido Un mensaje De que alguien Ha construido algo Y no me he enterado Estoy tonto Estoy por hacer Bomba atómica Aquí en Moscú Venga anda Que te estoy dejando Yakuza ahí Estupenda A ver Vamos a hacer La guerra con Askia Que lleva siendo horas Sí Guerra con Askia Y supongo que guerra También con toda la pesca Que le acompaña Ay, a Yakuza Ah, ya la has pegado Ay, a Yakuza Ya le he pegado Ya le he pegado Ay, a Yakuza No la puedo tomar todavía Bueno, no pasa nada No pasa nada Al turno que viene La podrepilla A ver Un gran científico Amigo Tengo un gran científico ¿Qué tecnología quieres De regalo? A ver, espera Que elegimos Blindado moderno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Caza reacción Espérate Voy a mirar el árbol Porque no me acuerdo ¿Cuál teníamos que hacer Para el robótica y láser? Pon la robótica Que además nos permite Hacer el crucero Portamisiles Venga Robótica O no sé O el láser Venga, sí Pon robótica Robótica Venga Que le doy Ah, tengo Calla, calla Calla Calla, Javier Calla, Javier Que tengo dos científicos Dos científicos me han salido Dos científicos Pues venga Yo pongo robótica A ver Robótica Pimba Se ha quedado en dos No use los dos Deja solo uno El otro El otro lo usamos para el láser, ¿no? Por ejemplo O algo así No, para el que sale después de los robots Pero hace falta el láser, ¿no? No, no, creo que no Son tres nada más ¿Seguro? A lo fusión nuclear Robot gigante Claro Ese es el tema Con el robot ya verá la que vamos a liar El robot es el bueno Vamos a hacer laboratorio A saco Cúrate Que no me sirves para nada Y tú aquí alerta Y los avioncitos A vigilar Tú aquí Tranquilito Tú quédate Ya he dormido Y Pues Darío No me ha declarado la guerra Todavía Y estamos Oye, ¿y el plástico? ¿No hemos hecho el plástico? El plástico Ah, la penicilina Sí, sí, lo hicimos antes Ah, no se puede mejorar La infantería no se puede mejorar A marines Vaya caca, ¿no? No tengo ni idea No me acuerdo Yo creí que sí Creía que sí Vamos a ponernos aquí Y el otro científico Que espere un momento Tú también espera ahí un poquito Tú espérate un poquitín también Y venga Turno A ver Porque me ha salido aquí Me ha salido Al conseguir algodón Al conseguir algodón Al conseguir algodón Al conseguir Viva el rey Viva el rey Viva 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 el orden y dale Japón ha denunciado públicamente a Austria Aschia Está en guerra con Hanoi Y Bucarest Me ha declarado la guerra Inconscientes Es lo que estoy haciendo yo por ahí Vale Los trabajadores míos están Arreglando ya zona ahí En donde la bomba Eh Ha surgido Espera, espera Que casi He visto que ha surgido una ametralladora Adiós ametralladora Ya está Fuera Podemos seguir A lo nuestro Yo he tenido un tanque Que no sé dónde acabó el tanque No sé dónde acabó Ah, mira Se lo han matado antes Con la ciudad No, es un tanque que viene de Ceuta Y está Está atravesando El mar Para llegar a Moscú también Hija de que Me ha quitado Me ha quitado el gran Farewal La Catarina de los huevos Farewal Farewal Si, es que eso Para los espías Para que no te quites Bueno, ya a esta altura Los espías Ha caído una unidad ¿Qué coño? Espérate que a mí no me han salido cartelito Me ha caído una unidad ¿Qué unidad ha caído? Y hace tiempo Hace tiempo que no se ven bárbaros, ¿no? No tiene el sitio Uy, mira lo que me ha salido Adiós Eh... Ah, que me han bombardeado Una artillería anza cohetes Mira, mira Ah, vale Ya sé lo que ha pasado ¿Qué? ¡Cling! Adiós ¿No lo has visto lo que he hecho? Sí, que ha salido una nueva pieza En el cohete, ¿no? Sí Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo el otro propulsor O sea que... Haz otra cosa Que no sea propulsor Amigo, espérate, espérate, espérate Anda, tonto Tú quédate aquí, quieto Descontaminar la lluvia radiactiva O venga Descontaminar la lluvia radiactiva Eso es Eh, uso el otro científico O esperamos a terminar la robótica Espera, espera A terminarla Vale Joder Que me dejes Tú Ahí Pues a Catalina se va a arrepentir De nada que quería aceptar el tratado De paz Bueno Yagur sigue ahí Seguimos pepineando a Yagur Oye, que ya está, tío O sea Mete el tanque Mete el tanque que ya está Sí, sí, voy, voy Estaba mirando aquí Mete el tanque como un champion Ahí está Pues nada Me da en el siero Así pillamos playa Mira, se ha juntado Se ha juntado con la que estoy arrasando ahí Vale, el tanque que se cure Y aquí vamos a poner Edificio Delegación Para cuando pueda Son ocho turnos A ver Voy a avanzar Este fuera Venga, otro Otro por aquí Otro por aquí Tú cúrate Tú dispara Ahí A un campeón Vamos por aquí Y a seguir adelantando Tropas Venga, vámonos Por cierto Tiene pinta Que ya no son aliados Estos Eh No Joder Asquía Ah, pues sigue siendo aliado Amigo de Persia Ah, pero no aliado Es diferente O no O es lo mismo Ah, no Aliado y amigo Es lo mismo Para el juego Venga, perra Amigo de Persia Amigo de Persia Amigo de Persia Amigo de Persia